Para mí siempre es importante la formación. Uno nota cuando llega un actor con formación, con técnica, con pasión, que se ha de verdad entregado a nuestro arte. Pero así mismo llega un montón de gente que te sorprende. Y a la hora de audicionar, y a la hora de entregarnos, de tratar de lograr la perfección, cuando llegamos frente a un audicionador, somos todos iguales. La técnica es importante, todo lo que rodea nuestro trabajo es importante. Pero el momento y la suerte lo definen todo.